Capítulo 5 Los rayos del sol asomaban por la ventana, los pajaritos revoloteaban y cantaban felices, las ardillas subían y bajaban árboles en busca de comida. La casa se encontraba en silencio, el personal se movía con sigilo para no despertar a los señores de la casa, pues no se retiraron a sus habitaciones. ¿Cuándo se fue su último invitado de las tres de la mañana? Pues estaban tan contentos, siguieron con su tertulia casi las cinco de la madrugada. El evento fue total éxito, bebieron y comieron a gusto. La orquesta tocó diferentes piezas para complacer al público, los reporteros tomaron diversas fotografías a los anfitriones, como a los asistentes, de seguro tienen material por un buen tiempo. Candy saludó personalmente a todos, mas solo conoció a menos de la mitad de decir. A decir verdad era mucho de lo que había hecho teniendo en cuenta que siempre se había sentido fuera de contexto, como una señorita desde su desilusión en el San Pablo. Se dio cuenta que buenos profesores y buenas alumnas no hacen las buenas señoritas. Así que fue muy asertiva la hora de relacionarse habitando hacia curiosos que solo querían indagar datos para después difundirlo fuera de contexto. Buenos días señorita. ¿Les sirvo del desayuno en el comedor? ¿Están los chicos despiertos Dorothy? No señora, aún duermen. Pues entonces sírveme el desayuno en el enterrado. Deseo tomar un poco el sol. Muy bien señora. La mocama se retiró en dirección a la cocina para cumplir las instrucciones de la familia del Reut. En un carrito de depósito puso tostadas, mermelada de fresa casero, un bol con diferentes frutas troceadas, un té con un palito, el limón para acompañarlo. Colocó el servicio y los periódicos del día. Empujó el carrito en dirección al terrado donde se encontraba ya esperando. Colocó cada cosa en la mesa frente a ella. Entregó los diarios y se retiró. El sin duda alguna, Candy ya es una mujer muy bella, comentó la mujer, para sí misma al ver la selección de sociedad del artículo que dedicaron al evento de la tarde anterior. En él parecía una foto donde ambos rubios al pie de la escalera justo después de hacer la presentación oficial con la siguiente nota. La siguiente nota. Puesta de largo. Ha vestido por primera vez el traje largo, la bellísima y encantadora señorita Candice White Andry, hija del magnate William Albert Andry, pertenecientes a una distinguida familia escocesa que hace años reside en la corte. La joven lucía deslumbrante en su vestido de chiflón en azul. En su dulce sonrisa, encándilo a los presentes, una señorita de inmensa dulzura como su nombre, amable con todos los presentes compartió con cada uno hasta terminada la velada. Dicho evento se dio lugar a la majestuosa residencia de los Andry en Chicago. Con las familias de alta sociedad, socios del imperio Andry y amigos íntimos de la familia, porque quien es la debutante fue obsequiada con el famoso broche, con el escudo de la familia y agasajada por todos. Nos unimos a las muchas enhorabuenas que por tan fastuoso suceso haya recibido la nueva señorita White. Andry, con mucho cariño, deseamos que en el mundo en el que acaba de hacer su presentación todo sea felicidad y venturas. Wow, pues sí que han desvivido cumplidos con Candy en el periódico. Pero ni palabra, la presentación de Elisa, la dedicaron más en cinco líneas. Neil, buenos días. No sabía que te encontrabas en la mansión. Buenos días, tía abuela. Se acercó para darle un beso en la mejilla. Me quedé con la petición del tío William. Ayer me sentí indispuesto y me recomendó que mejor descansase. Entiendo. ¿Y cómo has amanecido? ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. El descanso me vino bien. ¿Me acompañas a desayunar? Claro que sí, tía. Y dígame, ¿qué más dice el periódico de Candy? Más de lo mismo que he leído anteriormente. Las fotos que han publicado son realmente buenas. Luz espléndido. Esta página, hablan solo de William. Mencionan que al fin se hace verdad. Se hace ver en sociedad el magnate Andri, quien había permanecido lejos de todo acto social en paradero desconocido, pero que ha mantenido los negocios en buenas condiciones, y que están expectantes ante futuros proyectos que tengan pensado realizar. Mira realmente, luce encantador. Han puesto varias fotos de él. Desea la mujer a la vez que le extendía el periódico. Abuela, el evento de ayer sin duda fue un éxito. Muchas felicidades. Sé lo difícil que ha de haber sido organizarlo. Muchas gracias, Neil. Bueno, buenos días, tía abuela. Me dijo Dorothy que estaba desayunando en el terrado. Se acercará a la rubia saludando alegremente. Buenos días, Candy. Sí, Neil me acompaña. Oh, buenos días, Neil. Buenos días, Candy. Dijo poniéndose en pie al ver a la joven. Cuando ella se sentó, le hizo lo mismo y le ofreció sumo a lo que solo hizo un asentimiento de cabeza como respuesta. Por cierto, muchas felicidades por tu respuesta de largo. Realmente estabas deslumbrante. Muchas gracias, Neil. Agradeció, sintiéndose avergonzada. Esto que fue más evidente. Debido al tartamudeo, realmente lo sucia bella ese día, aún así, sin ir tan arreglada como la noche anterior, lucía un vestido de camisa blanca y falda en color vino con amplios tirantes. Adornados con volantes que subían por su pecho y se cruzaban por la espalda. Llevaba nuevamente su pelo en dos coletas con sus lazos rosa. ¿Qué tal has descansado? Muy bien, gracias. Lamento no haber estado en toda la velada, pero me sentí muy indispuesto. Solo pasaste bien. Neil deseaba poner ganarse el precio de la rubia. No sabía que anteriormente le había causado mucho daño, pero que esta vez deseaba hacer las cosas bien. Bien, no es algo de lo que esté muy habituada, pero todos se han portado muy amables conmigo. No podía evitar sentir cierta desconfianza. Esperaba de un momento a otro que hiciera algún comentario para hacerla sentir mal. Pues deberías ver lo que aparece en los periódicos. Se deshacen en halagos hacia ti. Ella abre los ojos de sorpresa, mira a la tía, quien se había mantenido en silencio este tiempo, y vio que le correspondía un asentimiento de cabeza y se lo daba para que leyera la noticia. Oh, pero esto es demasiado, tía abuela. En eso me temo que no tengo nada que ver. Es un detalle que han tenido los medios. Sin duda les ha encantado tu persona. Muchas felicidades. La rubia se puso más roja aún. Ahora en adelante recibirás invitaciones diversas. Actividades al tomar el té, escuchar lectura, bailes y demás. ¿Es en serio? Sí, Candy. Vieras la de invitaciones que recibe Elisa. Buenos días a todos. Se acercó a depositar un beso en la mejilla de la matriarca. Después tomó asiento al lado de Candy. Buenos días, William. ¿Ha descansado bien? Hola, William. ¿Has descansado bien? Dime. Buenos días, tía abuela. Sí, muy bien. Pero he quedado con George en ir a la oficina. Empezaremos con el papeleo y convocaremos una junta dentro de poco. Entiendo. Archie. Buenos días. ¿Te encuentras bien? Buenos días, tía abuela. Le dio un beso en la palma de su mano. Me siento un poco cansado, pero por lo general bien. ¿Usted logró descansar, tía? Sí. Muy bien, gracias. Debéis mirar el artículo acerca de la presentación de Candy y al tío. Y los hombres hicieron caso de las sugerencias del pelirrojo e hicieron bromas acerca de lo que decían en la redacción. Acotaron a uno que otro de los asistentes del evento, según la peculiaridad, si era muy barrigón. Y su bigote parecía tener vida propia. Hasta que todos terminaron por desayunar entonces, William. Se disculpó, pues debía ir a las oficinas. George había llegado por él. Muy bien, gracias. Y si me disculpan, debo ir a las oficinas. La tía. Tía, la veo más tarde, Archie y Candy. Hasta luego, contestamos todos. Neil, ¿nos vamos? Le preguntó a ver si vio que el chico no se levantó cuando anunció que debían salir. Sí, claro. Hasta luego, tía. Candy y Archie, un placer. Hizo una reverencia y salió otra del tío. Ambos jóvenes se miraron desconcertados ante lo sucedido. Continuaron un momento más, acompañando a la tía hasta que ella se retiró a descansar y Candy. Pensó que sería buen momento para ir a buscar trabajo. ¿Quieres que te acompañe, Candy? Dijo Archie. ¿No tienes nada que hacer? Dijo Candy. Archie, tranquila. Dispongo de todo el día, así que debo ir contigo. ¿Yo puedo ir contigo? Está bien. Subo por mi bolso y salimos enseguida. Te veo entonces en la entrada. Ambos jóvenes se levantaron de la mesa. El castaño se quedó en el lobby. Candy subió corriendo los escalones para tardar lo menos posible, pero se paró en seco al oír la primera, primera reprimenda del día. Candy. Una dama no debe correr por los pasillos. Sí, tía abuela. Lo siento, tía. Sí, disculpo la rubia. Muerta de la vergüenza. ¿A dónde vas con tanta prisa, si se puede saber? Pensaba salir a dar un paseo con Archie por el centro. Muy bien. Querida Candy, ¿se ha pasado mucho tiempo? No, así. No. Creo que... No creo que sea la carta, sí. Querida Candy. A ver. Querida Candy. Sé que ha pasado mucho tiempo. No. Así no. No creo que así sea la carta. Querida Candy. Muchas felicidades por tu... No, así tampoco. Querida Candy, muchas felicidades por tu puesta en largo. Ay, tampoco me agrada así. Estimada Candy, me complace en esta ocasión poder dirigir unas líneas a tu persona. Haz de perdonar la tardanza de mi osadía, pero he de decirte que me gustaría poder tener una audiencia contigo en la brevedad de lo posible, pues estoy a las puertas de salir en un viaje por una temporada. Puedo imaginar la diversidad de sensaciones que te puede despertar esta pequeña misiva, pero me gustaría poder explicarte. Me gustaría poder explicarme contigo, comprender si ya no soy de tu agrado. Y vez necesario, un encuentro. De ser lo contrario, esperaré. Estaré esperando respuesta hasta el día de mi partida, que es el 20 de abril. Siempre tuyo, Terrence Granchester. Postdata. Nada en mí ha cambiado. Finalmente Terry logró terminar su carta, la dobló y metió en un sobreplasmo de la dirección en Chicago, que le proporcionó a su madre, se dirige a la oficina de correos para enviarla de manera certificada. Así existía la posibilidad de recibir la respuesta en la mayor brevedad de lo posible. La ansiedad se apoderó de él. La interdidumbre de una respuesta favorable era lo peor del caso. Después de enviar la carta, se fue al teatro, pues estaba haciendo el montaje de las escenas de la obra también, ajustando los trajes de cada personaje y preparando todo lo necesario para poder montar un teatro rodante. Terry tuvo que cambiarse por lo menos unas 15 veces para seleccionar los trajes adecuados. Luego los modistas debían hacer los ajustes necesarios. También debían hacer lo mismo con cada uno de los partícipes en la obra. Realmente eran unos días estresantes, pues debía ser todo lo más práctico posible, ya que no podía andar con tanta carga de arriba a abajo a la hora de montar el teatro en las diversas ciudades que pensaban visitar. El haber conversado con su madre la noche anterior lo había animado para poder escribir la carta. Tenía dudas si realmente Candy se había comprometido con otro hombre. No podía saber con certeza si los sentimientos de ella habían cambiado. Desde la última vez que la vio en Chicago trabajando en la clínica Feliz no había vuelto a saber nada de ella, pensando que ahora ya era un imposible, pero gracias a su madre ahora tenía una leve esperanza. Muy bien Terry, tu personaje ya está listo, como el rey de Francia. Ya te sabes el diálogo, ahora debes de ensayar más con Karen. Está bien Robert. Karen, recuerda que tú eres la hija del rey, pero temes no saber demostrar los sentimientos. Hace tu padre la mejor. Eres frágil, debe resaltar eso en tu personaje. Con una gran dulzura. Fue la sugerencia que le dio Robert Hathaway. A Karen Clays. ¿Quién se había unido al equipo que viajaría a Europa? Los ensayos que daban eran para poder afinar cada personaje y cada vez quedaba menos días. De acuerdo. Personaje de la obra. Lear, rey de Britania. El rey de Francia. El duque de Borgoña. Goneril, la hija mayor de Lear. Regan, hija segunda de Lear. Cordelia, hija menor de Lear. El duque de Albany, esposo de Goneril. El duque de Corwall, esposo de Regan. El conde Kent. El conde Gloucester. Edgar, hijo de Gloucester. Edmund, hijo bastando de Gloucester. El bufón, Oswald, mayordomo de Goneril. Curran, cortesano. Un anciano, siervo de Gloucester. Un capitán, un heraldo. Lear Gloucester. Traed a los señores de Francia y de Vergoña. Sí, majestad. Lear, mientras voy a revelar mi propósito decreto, dadme ese mapa. Sabed que he venido entre mi reino y que es mi firme decisión liberar mi vejez de tareas y de cuidados asignándoles a sangre más joven. Mientras yo, descargado camino hacia la muerte, mi yerno de Corwall y tú, mi no menos querido yerno de Albany, es mi voluntad esa hora de hacer pública la dote de mis hijas para evitar futuras descenciones. Los príncipes de Francia y de Vergoña, rivales pretendientes. De mi hija me inobras en amorosa permanencia en esa corte y es forzoso responderles. Decidme, hijas mías. Puesto que renuncio a poder, posesión de territorios, a cuidados de gobierno, ¿cuál de vosotras diré que me ama más? Para mí, largueza se prodigue con aquella cuyo efecto revelarice con sus méritos. Goneril, mi primogénita, habla tú primero. Goneril, señor, os amo más de lo que expresan las palabras, más que a vista, espacio y libertad, mucho más de lo que estimen, único o valioso, no menos que una vida de dicha, salud, belleza y honra. Tanto como nunca amará a mi hijo o fuese amado padre, con un amor que apaga la voz y ahoga el habla, mucho más que todo esto os amo yo, Cordelia. Aparte, ¿qué dirá, Cordelia? Amará en silencio. Lir de todas estas tierras, desde esa raya, a esta rica e humbrosas florestas y campiñas, ríos caudalosos y estresmos, extensos prados, te proclamo dueña. Sean de los descendientes tuyos y de Albany, a perpetuidad. ¿Qué dice mi segunda hija, mi muy querida Regan, esposa de Corwall? Regan, yo soy del mismo material que mi hermana, y no tengo en menos. En el fondo de mi alma veo que ha expresado la medida de mi amor, pero se ha quedado corta. Pues yo me declaro enemiga de cualquier otro deleite, que alcancen los sentidos en su extrema perfección, y tan solo me siento venturosa en el amor de vuestra amada majestad. Cordelia, aparte entonces, pobre Cordelia, aunque no, pues sin duda mi cariño pesará más que mi lengua. Lir, que dé para ti los tuyos la herencia perpetua, este magno tercio de mi hermoso reino, tan grande, rico y placentero como el otorgado Agoneril. Y ahora mi bien, y aunque última y menor cuyo amor juvenil, las viñas de Francia y los pastos de Borgogna pretenden a Porfía. ¿Qué dirás por un tercio, aún más opulento que el de tus hermanas? Habla, Cordelia. Nada, señor. Lir, nada. Cordelia, nada. Lir, de nada no sale nada. Habla otra vez. Cordelia, triste de mí, que no sé poner el corazón en los labios, amo vuestra majestad según mi obligación, ni más ni menos. Lir, vamos, vamos, Cordelia, corrige tus palabras, no sea que malogres tu suerte. Cordelia, mi buen señor, me habéis dado vida, crianza y cariño. Yo os correspondo como debo, obedezco, os quiero y os honro de verdad. ¿Por qué quieren y por qué tienen marido mis hermanas y os aman solo a vos? Cuando me case el hombre que reciba mi promesa tendrá la mitad de mi cariño, la mitad de mi obediencia y de mis desvelos. Seguro que no me cansaré como mis hermanas. Yo no me casaré como ellas. Lir, pero hablas con el corazón. Cordelia, sí, mi señor. Lir, tan joven y tan áspera. Cordelia, tan joven, señor, y tan franca. Lir, muy bien tu franqueza sea tu dote, pues, el sacro resplandor del sol, por los ritos de Ecateleanoche, toda la influencia de los astros que rigen nuestra vida y nuestra muerte. Reniego de cariño paternal, parentesco y con sanguinidad. Desde ahora te juzgo una extraña a mi ser y mi sentir, el bárbaro Asita, o aquel que sacia el hambre devorando su progenie. Hallará en mi corazón tanta concordia, lástima y consuelo como tú, hija mía, que fuiste. Kent. Majestad. Lir. Silencio, Kent. No te pongas entre el dragón y su furia. La quise de verdad y pensaba confiarme a sus tiernos cuidados, fuera de mi vista, así como mi muerte será un descanso. Así le niego ahora el corazón de un padre, llamada al rey de Francia, de prisa, y al duque de vergoña, Cornwall y Albany, añadido su tercio al de mis otras dos hijas. Que la casa es su orgullo, que para ella es franqueza. A los dos conjuntamente os invisto con mi poder, supremacía y magnos atributos que rodean la realeza. Yo me reservaré cien caballeros de que rodean la realeza. Yo me reservaré cien caballeros que habréis de mantener, y residiré con vosotros por turno sensual. Un turno mensual. No conservaré más que el título de honores de un monarca, el mando, rentas y ejército del poder, queridos hijos. Vuestros son, para confirmarlo, compartid entre los dos esta corona. Kent Regió Lir, a quien siempre honré como rey, quise como un padre. Seguí como señor, recordé como patrón en mis plegarias. Lir El arco está tenso, esquiva la flecha. Kent Pues que se dispare aunque la punta me traspase el corazón. Kent será irreverente si Lir está loco. ¿Qué pretendes, anciano? ¿Tú crees que el respeto teme hablar? ¿Cuando el poder sea, se pliega a la lisonja? Si la realeza cae en la locura, el honor, has de ser franco, conserva tu poder. Y con mejor acuerdo frena tu odioso arrebato, respondo con mi vida. De que tu hija menor no te ama menos, y de que no están vacíos aquellos cuya voz apagada no resuena en el vacío. Lir Kent Por tu vida basta. Kent Mi vida siempre tuve por apuesta en las partidas contra tus enemigos, y no temo perderla por salvarte. Lir Fuera de mi vista. Kent Mira bien, Lir Déjame que sea por siempre la guía de tus ojos. Lir Por Apolo, Kent Pues por Apolo, rey, que invocas a tus dioses en vano. Lir Miserable descreído Albany Corwell Detenido, señor Kent Mata a tu médico y da la plaga a la inmunda enfermedad. Anula tu regalo, mientras pueda gritar esa garganta. Te diré que eres injusto. Lir Óyeme traidor por tu lealtad, escúchame, por intentar que falte mi promesa cual yo nunca ose, e intenté ponerte con soberbia entre mi decisión y mi poder, que mi carácter ni mi condición pueden consentir. En prueba de mi potestad aquí tienes tu premio. Cinco días te concedo para que te proveas contra los males de este mundo y el sexto vuelvas tu odiada espalda a mis dominios. Si el séptimo día encuentro en mi reino tu cuerpo, desterrado será tu muerte, fuera. Por Júpiter, que no habrá revocación. Kent, ya te dejo, rey, si ese es tu deseo. Fuera hay libertad y aquí está el destierro. A Cordelia A Cordelia Los dioses escucha. Te otorgan su amparo, pues, con tanto acierto piensas que has hablado. A Goneril y Regan, que vuestra elocuencia se pruebe en la acción y puedan dar fruto a palabras de amor. Príncipes A Dios En nuevo lugar su viejo camino, Kent, proseguirá. Cornwall Majestad Los príncipes de Francia y de Borgoña Lir Mi señor o de Borgoña, me dirijo a vos primero, rival con este rey en la mano de mi hija, que mínimo aceptáis en pago su dote para no renunciar a vuestra petición. Duque de Borgoña, excelsa majestad, no pido más de lo que habéis ofrecido, ni vos queréis dar menos. Lir Muy noble duque cuando ella tenía cariño. Cara fue su dote, mas ahora ha caído su precio, y ahí está, si algo ha de ser tan insignificante o todo él, con mi disgusto añadido y nada más. Satisface vuestra alteza, ahí la tienes, es vuestra. Duque de Borgoña No sé qué responder. Lir Con todas sus flaquezas sin amigos, adoptada por mi odio con el dote de mi maldición, y el rechazo de mi juramento, ¿la tomáis o la dejáis? Duque de Borgoña Perdón, majestad, en tales circunstancias no es posible decidir. Lir Entonces, dejadla, pues por los dioses que hicieron eso son sus bienes. Gran rey, de vuestro afecto no os hará desviarme para unirnos con quien odio y os ruego, que pongáis vuestro cariño en ser más digno que esta desgraciada. A quien la naturaleza da vergüenza de reconocer como propia. Rey de Francia Es extraordinario que alguien solo hace un momento era vuestro bien objetivo de vuestro elogio, bálsamo de muestra vejez, la mejor y predilecta en un instante incurrida en tal atrocidad que, que des despojada de toda vuestra gracia, o ha cometido una ofensa tan atroz, o vuestro afecto declarado caerá en falta. Y creer eso de ella requiere tanta fe, que sin milagro no lo admite la razón. Cordelia, al ir, suplico a vuestra majestad que, si es porque no tengo labia ni soltura para decirlo, lo que no siento es lo que pretendo no hago antes de hablar. Haga y saber que no es ninguna mancha, crimen o vileza, indecencia ni acto indominioso, lo que me prima de vuestra gracia y favor, sino algo cuya falta me enriquece. Mirada obsequiosa y lengua, que me alegra no tener, aun cuando no tenerla, me haya costado vuestro afecto, al ir. Más te valdría no haber nacido antes de haberme contrariado. Rey de Francian, solo es eso, un encogimiento que a veces no permite demostrar lo que pretende mi señor vergoña. Tomáis a la dama no es amor lo que se mezcla en cuestiones ajenas a su objeto. La tomáis ella misma es una dote, duque de vergoña. Majestad, da la parte que vos mismo propusiste, si como Cordelia, por esposa y duquesa de vergoña. Lir, nada, lo he jurado y lo mantengo. Duque de vergoña, me apena que por perder vuestro padre también perdáis un marido. Cordelia, que en paz del duque de vergoña, si su amor es el rango y la fortuna, yo no seré su esposa. Rey de Francia, hermosa Cordelia, tan rica por ser pobre, excelsa por rechazada, querida por desairada, te acojo con todas tus virtudes, si es lícito me llevo lo que otros desechan, oh dioses. Qué extraño que tal desamor encienda mi afecto. Tanta admiración, tu hija sin dote, a mi abandonada es rey nuestra reina de la bella Francia, la tibia borgoña que ha dado nombre increíble, que pueda comprarme esa joya sin precio. Por mal que traten, di adiós mi Cordelia, ganas con creces todo lo que pierdes. Lir, ya la tienes, rey, pues tuya ahora es la que fluye, la que fue mi hija y no volveré a verle la cara. Vete, sin que yo te dé mi cariño ni mi bendición. Venid, duque de vergoña, rey de Francia. Cordelia, despídete de tus hermanas, Cordelia. Alhajas de mi padre, Cordelia, os deja con los ojos llorosos, sé bien lo que sois, aunque como hermana no puedo llamar a vuestras faltas por su nombre. Quereda a nuestro padre, lo encomiendo a vuestro amor declarado. Mas ahí, si gozase yo aún de su afecto, le depararía otro alojamiento. Así que adiós a los dos, Regan. No nos dictes nuestra obligación. Goneril, tú pon todo tu empeño en complacer a tu señor que te acoge cual limosna de fortuna. Por falta de obediencia mereces que te nieguen lo que niegas. Cordelia, el tiempo demostrará toda doblez. Si encubre, luego ríe con desdén. Ventura tengáis. Rey de Francia, vamos, mi bella Cordelia. Gloucester, ¿por qué te afanas tanto en guardar esa carta? Edmond, no tengo noticias, señor. Gloucester, ¿qué papel leías, Edmond? Nada, señor. Gloucester, ¿no? Entonces, aquí viene esa prisa por meterla en el bolsillo. La nada está al índole de que no hace falta esconderse. A ver, vamos. Si no es nada, no tendré que leerla. Edmond, perdón, señor. Os lo ruego. Es una carta de mi hermano que no he terminado de ver. Y por lo que dice, no creo conveniente que vos la leáis. Gloucester, dame la carta. Edmond, ¿será tan agravio tenerla como darosa? Por lo que he leído y lo que dice es censurable. Gloucester, vamos, dámela. Edmond, espero que le justifique el haberle escrito para probar mi virtud. Gloucester, lee. Este hábito de venerar la vejez nos amarga en los mejores años de nuestra vida. Y nos priva de nuestros bien hasta que la edad no nos deja gozarnos. Esta opresión de la tiránica vejez empezó a sentirla como una servidumbre estúpida y vana, pues domina. No por su poder, sino porque lo sufrimos. Ven a verme y hablaremos más de esto. Edmond, si nuestro padre se durmiera hasta que le despertase, tú no disfrutarías de la mitad de sus rentas. Mi hijo Edgar tuvo la mano para escribir esto, corazón y cerebro para concebirlo. Pero, ¿cuánto te llegó quien la trajo, Edmond? No me la trajeron, señor. Ahí está la astucia. La echaron por la ventana de mi cuarto. Edmond, intenta recordar que has podido faltarle y te lo suplico. Evítale por algún tiempo hasta que se temple el ardor de su ira, pues ahora está tan furioso que no le detendría ni el daño a tu persona. Edgar Esto es una obra de un infame, Edmond. Es lo que me temo, te lo ruego. Contente. Evítate hasta que se frene su enojo y, como digo, ven a mi aposento desde donde te llevaré oportunamente para que le oigas. Vete, te lo ruego. Aquí tienes la llave. Y si sales, ve armado. Edgar ¿Armado? Edmond Hermano, te aconsejo lo mejor. Si te miran con buenas intenciones, yo soy un farsante. Y lo que has oído no es más que un relato piadoso de todo, no de su verdad y su horror. Anda, vete. Edgar ¿Me darán noticias pronto? Edmond ¿Tú cuenta con mi apoyo en este asunto? Gonneril ¿Que mi padre le pegó a gentil hombre por reprender a su bufón? Oswald Sí, señora. Gonneril Me agravia día y noche. No pasa horas sin que cometa algún desdén. Que a todos nos enfrenta. No voy a soportarlo. Sus caballeros alborotan y él mismo nos riñe. Por minúsculas cuando vuelva a cazar no pienso hablar con él. Di que no estoy bien. Si le resulta menos servicial de que de costumbre, yo respondo de tu falta. Oswald Ya vienes, señora. Le oigo. Gonneril Afectada de jadez. De negligencia, tú y yo, compañeros, tatúgala el comentario. Si no le gusta que se vaya con mi hermana, que sabe bien conmigo, está de acuerdo, de acuerdo. Recuerda lo que digo, Oswald. Sí, señora. Gonneril Y sus hombres tratados con frialdad. Lo que ocurra no importa. Díselo a tus compañeros ahora mismo. Le escribo a mi hermana para que siga mi rumbo, que preparen la comida. Lear ¿Qué pasa, hija? Aquí viene ese seño. Está ceñuda últimamente. Bufón Eras afortunado cuando no te importaba tu seño. Pero ahora eres un cero pelado. Yo soy más que tú. Soy un bufón. Tú no eres nada. A Gonneril Sí, muy bien. Me callaré. Aunque no me lo digáis, no me lo hayáis dicho, me lo manda vuestra cara. Chitón, chitón. Quien ni una amiga guardó aprenderá su valor. Este es una vaina sin guisantes. Gonneril Señor, no sólo este impune bufón, sino otros de vuestros. Se quitó insolente de continuo. Discuten y riñen, provocando alborotos groseros e insufribles. Señor, creí que haciéndolo saber que me aseguraba el remedio, pero ya estoy temiendo juzgar por lo que habéis dicho y hecho ahora mismo. Que disculpáis su conducta y alentáis al consentirla. Lo que si así fuera, no quedaría sin censura ni por el bien del Estado tardaría el castigo. ¿Qué podría ofrecerlo si en otro caso parecer humillante si no fuese porque la necesidad lo estimularía? Sensato Bufón Pues ya lo sabes, abuelo. Tanto alimentaba el gorrión al cuco, la cabeza le arrancaron. Y la luz se apagó y nos quedamos a oscuras. Lear ¿Tú eres mi hija? Gonneril Quisiera que obraras con prudencia que la que estáis bien dotado, y os libraráis de los arranques que recientemente os han hecho cambiar tanto. Bufón ¿Ni un bobo ve cuando el carro tira de la mula? Arre, Juana, que te quiero. Kent Salud, noble amo Lear Vaya que te diviertes con ese castigo, Kent No, señor Bufón ¿Qué ligas más duras lleva? Los caballos se atan por la cabeza, los perros y los osos por el cuello, los monos por la cintura y los hombres por las piernas. Quien mueve mucho las piernas lleva medias de madera. Lear ¿Quién es el confundido puesto al punto de meterte ahí? Kent ¿El qué? ¿Y la qué? Vuestro yerno e hija Lear No Kent Sí Lear ¿Se niega a verme? Están indispuestos, cansados. Viajaron de noche simples evasivas, signos de rebeldía y diserción. Traedme otra respuesta Gloucester Querido señor, ya conocéis el carácter irascible del duque y sabéis lo constante e inflexible que es en sus decisiones. Lear Venganza, peste, muerte, destrucción, carácter. Irascible Gloucester, Gloucester. Quiero ver al duque de Corwall y a su esposa. Gloucester, pero señor, ya les he informado, Lear. Informadlo. Pero, ¿es que no me entiendes? Sí, señor. Me alegro de veros, señor. Te creo, Regan. Y por esa razón te creo. Si no te alegrases, maldecería la sepultura de tu madre por si la tumba de una adultera. ¿A Kent? Ah, ¿estás libre? Hablaremos de esto, querida Regan. Tu hermana es perversa. Ah, Regan. ¿Cuál buitre? Me ha clavado en el pecho el pico punzante de la ingratitud. Apenas puedo hablarle. ¿No creerías de qué modo tan malvado? Ah, Regan. Regan. Os lo ruego, señor. Conteneos. Quiero que no la estimáis en lo que vale. No que ella falte a su deber. Lear. ¿Cómo? ¿Qué dices? Regan. No puedo creer que mi hermana sea capaz de eludir su obligación, señor, si acaso frenó los desmanes de vuestros seguidores. Lo hizo por motivos y fines tan sensatos. Que la eximen de toda culpa, Lear. Pues yo la maldigo. Regan. Señor, sois anciano. En vos la naturaleza está al borde de su terminio. Dejad que os guíe y conduzca el prudente. Que aprecia vuestra condición mejor que vos, por tanto suplico que volváis con mi hermana. Decid que la agraváis. Lear. ¿Pedirle perdón? Muy propio de la paternidad, querida hija. Reconozco que soy viejo. La vejez es una inútil. Te pido de rodillas que te dignes a darme ropa, cama y alimento. Regan. Basta, señor. Esos gestos son indecorosos. Volved con mi hermana. Lear. Jamás, Regan. Me ha quitado la mitad de mi sequito. Estuvo ceñuda conmigo cual serpiente. Me hirió el corazón con su lengua. Que todas las venganzas que atesoran los cielos caigan sobre su ingrata cabeza. Aires malsanos. Dejadme balsamados sus jóvenes miembros. Regan. Muy cierto, señor. Cincuenta caballeros. ¿No os bastan? ¿Para qué más? ¿Para qué tantos? Cuando el gasto y el peligro rechazan tan alto número. En una casa. ¿Cómo puede vivir en armonía tanta gente con dos amos? Es difícil, casi imposible. Goneril. ¿Por qué mi señor no puede servir los que son sus criados o los míos? Regan. ¿Por qué no, señor? Si os desatienden, podemos reprenderlos, como ahora veo el riesgo. Si venís conmigo, ruego que traigas nada más que veinticinco. A ninguno más daré posada ni admisión. Lir. Yo os lo di todo, Regan. Y enhorabuena. Lir. Hice más delegadas de mis depositaria reservándome el derecho a cierto número de seguidores. He de ir a tu casa con veinticinco, Regan. ¿Es eso lo que has dicho? Regan. Y lo repito, señor, conmigo ni uno más. Lir. Los seres perversos parecen hermosos al lado de otros más perversos. No sé. No ser lo peor. También tiene mérito. A Goneril. Voy contigo. Tus cincuenta son dos veces veinticinco y tu amor dobla al suyo. Goneril. Oídme, señor. ¿Qué necesidad tenéis de veinticinco, diez o cinco en una casa en el que el doble está a vuestro servicio? Regan. ¿Qué necesidad de uno? ¿Qué necesidad tenéis de veinticinco, diez o cinco en una casa en el que el doble está a vuestro servicio? Mi señor. Kent. Yo tengo que emprender un viaje. Me llama mi amo y no debo negarme. Edgar. Me toca llevar este grave peso sin decir lo que siento y lo que debo. Lo más viejos fueron los que más penaron. Jamás podrá el joven vivir ni ver tanto. Salen con una marcha fúnebre. Muy bien. Dejaremos hasta aquí por hoy. Mañana volveremos a ensayar. Karen. Muy bien. Ese es el sentimiento que debes aplicar al personaje. Uno a uno fueron a cambiarse. Los actores abandonaron el teatro. Terry sentado en el palco observaba el ir y venir de los tramayoristas. Haciendo el inventario de todo el material que llevaría en el viaje daba un mes para partir hacia Europa. Voy a leer los comentarios que están por acá. Hay quienes dicen que si no tienes nada bueno que decir es mejor que no digas nada, pero yo sí voy a decir algo. Me duele la mano. Ja, ja, ja. Una chica llamada María Elena puso corazones, una carita con corazones. Otra chica llamada Verónica puso muy interesante cómo fue el desarrollo de la obra donde debutó nuestro querido Terry. Ay, qué emoción. Por fin se atrevió Terry a buscarla. Ojalá no se haga de rogar. Reina Vera Chalen. Bien, emocionada leyendo esta historia, pero les den un final como merecen nuestros rebeldes, porque ya la loca de Elisa empieza a tramar alguna maldad si vas a matar a alguien. Mara es a víbora, solo que ha dedicado a ser mala a Candy. ¿Será que desahobras a conajita el apellido de Styr E. Archie? Dijo Kamananzi. Bueno, ahora yo digo, pongo mi comentario. Yo no creo capaz. Yo me salté. Todavía me faltaban como 20 minutos de lectura. O 10. No, tampoco tanto. Me faltaban ya poquito. Me faltaban por unos 5 minutos, 10 minutos. De puras palabrerías y de todo lo que era la obra, yo no sé si ustedes escucharon todo. Capaz si estaban amargadas o no entendían lo que estaba pasando. O capaz, si sí, tampoco puedo juzgar a cada quien es un mundo. Hay chicas que logran entender qué pasaba ahí. Sí, yo sí entendí, pero me di cuenta que era bastante y que no llevaba a ninguna parte. Solo frases, eran ensayos y demás. Y yo pregunto, ¿será que hay chicas que se atreven a leer todo ese diálogo que está ahí? Porque no tiene nada que ver con historia. Simplemente es un ensayo con una obra que ahora la consiguen por internet y la leen y el que esté interesado por ese escenario. Bueno, a mí me pareció bastante curioso. Pero sí se me hizo exagerado poner tanto. Debo haber simplificado un poquito. Pero bueno, en mi opinión, no se vayan a ir. Y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.